Estamos con Catalina Nude, Presidente de la Comunidad Israelita de Tandil y con Jorge Zimmerman, de DAIA, representante de la DAIA. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un día hoy que se conmemora 22 años, ¿no? Exacto, del atentado a la AMIA. A la AMIA. Sí. Fueron 85 víctimas. 85 víctimas. Que desgraciadamente venimos año a año pidiendo justicia y nada. Esperamos que en algún momento se revierta. Jorge, vamos a hablar un poquito para el que nos haga cantandil. ¿Qué es la DAIA? La DAIA es la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina. Digamos que es el brazo político de todas las comunidades judías que hay en Argentina. Sea escuelas, clubes o, como en este caso, una comunidad. Es la que tiene el contacto con los medios y sobre todo con la política. Claro, sí, sí, sí. La DAIA y la AMIA estaban en el mismo edificio y siguen estando. O sea que ambas volaron. Sufrirán en el mismo atentado. Y la AMIA es una mutual, con todo lo que tiene una mutual, desde cementerio a salud y trabajo. Y bolsa de trabajo. Y la DAIA es la parte política, digamos. Bien. Por lo que, bueno, hemos sufrido víctimas, amigos, gente que pasaba por la vereda. Gente que pasaba así por ahí. Gente que estaba trabajando en el mismo edificio porque se estaba haciendo una reforma. y un edificio casi histórico, un edificio grande de nueve pisos que, bueno, repentinamente explotó. Voló y cayó en segundos. Cerca del mediodía fue, ¿no? A las 9 y 53. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, sí. Y, bueno, nuestro deseo es que no quede impune. ¿Cómo viene a este gobierno? ¿Qué pasa? Sin meternos mucho en la política, en el buscar justicia, ¿no? Por este caso. Y, bueno, se fue retrasando y ocultando cosas. Fue una forma de... De evitación. Sí, sí. Ocultamientos. En realidad pasó Maynen, pasó Dualde, pasó De La Rúa, pasó Néstor, Cristina Fernández. Son 22 años. Hay que pensar que casi la mitad de la Argentina, si suponemos chicos que en este momento tienen pocos años, no habían nacido o salieron muy chiquitos, ya pasó como algo histórico, se está sintiendo. Fueron 85 víctimas, más de 300 heridos y ni un detenido. Ni un detenido. Ni un detenido, ¿no? Entonces, bueno, como dice la canción de León Gico, queda un poco en la memoria. Lo tenemos que ir en la memoria y lo que estamos pidiendo es eso. No estamos pidiendo nada material, no estamos pidiendo nada raro. Solamente que se haga justicia, que se encuentre a los que cometieron el atentado y que se los castigue. Por supuesto que sí, no tiene que ser. Realmente, la AMIA año a año va poniendo un lema y este año es la memoria nos une. Y es eso lo que pedimos, la asistencia a los actos para que todo el mundo, los chicos vayan entendiendo lo que fue esto y justicia. Y sobre todo porque fue un comienzo de una era, y no solo en la Argentina. Fue uno de los primeros actos fuera del ámbito, digamos, más caliente. Fuerte, ¿no? Fuerte contra la población civil, contra gente que no tenía nada que ver y que ahora se va repitiendo cada vez más. Y no queremos que haya acostumbramiento porque va pasando una vez por semana. Es un horror cada semana, cada vez que pasa y donde pasa. No importa lo que sea Argentina, Francia o Somalía, ¿sí? Sí, sí. Antes había estado lo de la Embajada de Israel también. También, sí. Claro. Pero digamos que lo de la Embajada de Israel que fue la primera alerta, fue contra una embajada, algo totalmente político, muy objetivo. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sorprendió mucho porque era en Argentina, como que estábamos un poco fuera de la órbita de conflicto. Ajá. Este fue contra una mutual, contra argentinos. Claro. Claro que no solamente fue contra los judíos. Contra la comunidad judía. Gente que pasaba, gente que estaba pidiendo trabajo, gente que estaba trabajando adentro, que no eran argentinos. Sí, sí. Así que fue contra la Argentina. Contra la Argentina y por eso tenemos que estar unidos, ¿no? Unidos, exactamente. Por eso tenemos que buscar la justicia de todos juntos y por eso viene el lema de este año, ¿no? La memoria nos une. Claro. Y sobre todo también es una forma de extender el pedido de justicia a muchos ámbitos. donde no la hay. Ajá. Sí. Porque si nosotros pensamos en Cromañón, en la tragedia de 11, si nos remontamos antes también. Sí. Claro. Hay muchos actos. Y lo estamos viendo día a día. Sí. Actos que han impactado totalmente a la sociedad argentina y que no han tenido ninguna resolución. Y que uno después, a veces, en esa catarata de actos, va olvidándose los anteriores, pero que están impunes. Sí, por supuesto que sí. Y AMIA, a raíz de eso, hizo este año, convocó a 100 cantantes. Sí, ahora vamos a compartir ese video. Sí. Que se unieron, ¿no? Sí. Sí. Hermoso. Hermoso, ¿no? Fue una muestra de que a veces nos podemos unir para un determinado fin. Por supuesto que sí. Ahora se va a realizar en minutos, ¿no? En minutos, no más, en el centro israelita de Tandil. Vamos a meter a toda la comunidad, ¿no? Tandilense. Sí, 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 exacto. En España, 544, que es la sede del centro israelita. ¿Y qué se va a hacer ahí, Cristina? Es bueno, un pequeño acto, más o menos como se hizo esta mañana en Buenos Aires, pero reducido, con un discurso, vamos a, tenemos un instrumento, que es el shofar, que se va a emitir como se hizo con la sirena esta mañana en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bien, así que todos invitados, en un ratito nada más, vamos a repetir la dirección, Cristina, es en el centro israelita. En el centro israelita de Tandil, en España, 544. En España, 544, ¿no? En España, 544. Bien, Jorge, y vamos a hablar un poquito de qué esperan ahora, ¿no? Justicia, se espera justicia. ¿Cómo se ve con este gobierno, con estos cambios? Pues, mira, como decíamos recién, pasaron varios gobiernos. Pasaron varios. Cada renovación de gobierno es una esperanza, porque así como estamos pidiendo justicia y no nos olvidamos, renovamos la esperanza, aunque cada vez se va limando un poquito. Sí, lamentablemente. Por lo que nos han dicho, las intenciones están. En realidad quiero ser cauto. Sí. Porque siempre que asumió un nuevo gobierno, fueron muchas promesas muy firmes. Siempre son promesas a... Muy firmes. Sí, sí, siempre es como un... Quizás en todos los ámbitos se hace esas promesas muy firmes y después no se cumplen. Por eso, hablamos el año que viene y te digo bien. Y nos volvemos a preguntar a ver si se hizo de una vez. Claro. Si se buscó justicia. Y se salvó. Hubo una reunión esta semana con el ministro Galabano. Sí. En donde firmemente tiene toda la intención de reabrir algunas investigaciones que se frenaron, sobre todo por la muerte de Nisman. Sí. Y las quiere reabrir porque eran hechos muy complicados y que están probados. Y que están probados. Así que bueno, por eso se habla de 86 muertes, ¿no? Sí. Exacto. Porque se agregó a Nisman, ¿no? Bueno, esperemos que cambie, ¿no? Y que podamos encontrar y cerrar. Es el deseo de todos. Sí, de todos. Que nos quede en promesa como siempre. Bueno, Joaquín y Catalina, nos vamos a despedir con este video. Bueno. Realmente así los dejo ir porque bueno, en un momento ya comienzan los actos. El que todo quiere participar, se puede acercar. Se puede acercar siempre. Sí. Si hay una comunidad, acá vamos a hablar. Sí, exacto. Que se juntan. ¿Cuántas familias son? Y alrededor de 30. De 30 familias. Sí, y estamos integrados también a la unión de colectividades. Claro. Así que... Que se quiera acercar. Estamos abiertos. Abiertos, ¿no? Por supuesto que sí. Exacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Nos vamos al video y luego a una pausa. Los viejos amores que nos han perdido. ¡Suscríbete! 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 ¡Justicia! 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 Justicia